Y bueno, para continuar no nos vamos a olvidar de algo tan importante, ¿no es cierto? Nuestra cultura, nuestra música, razón por la cual vamos a interpretar con mucho cariño para todos ustedes un ritmo muy particular que es el San Juanito. Así que para ustedes, penas mías del maestro Cristóbal Ojeda Dávila, ¿ok? ¡Gracias! 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 Bueno, antes de continuar con esta música que nos agrada a todos por ser ecuatorianos